Estas olas fueron testigos del asesinato de tres personas del sexo masculino, encontrados en la playa Licacal del municipio de Itipucá, del departamento de la Unión, quienes fueron encontrados atados de manos y pies. Las autoridades se trasladaron en lancha hasta el lugar. La información que manejamos, que maneja la policía, eso es lo que ustedes están viendo ahorita en escena. O sea, sí hay confirmación de tres cuerpos, hombres, todos ellos, ¿verdad? Entre las edades de 22 a 40 años posiblemente, con ropa deportiva, que se están viendo ahí. No tenemos mayores detalles. Los locales, nuestro equipo de investigación e inteligencia, están trabajando desde anoche, porque anoche teníamos alguna información. Y sí, los lugareños nos informaron de este hallazgo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora, ya aquí en esta escena, pues igual, esperamos las instancias correspondientes, viene el laboratorio para el departamento correspondiente, ya está coordinado con fiscalía, está coordinado con medicina legal. No puedo darle fe, no puedo asegurar si han sido asesinados o están muertos por armas de fuego. Eso lo vamos a tener que esperar, porque nosotros no podemos meternos a la escena, más que verificar y acordonar, la verdad, proteger el escenario. Eso es lo que tenemos ahorita. Bueno, nos va a tocar esperar un momento para que investigación e inteligencia también me aporte más datos. Los lugareños identificaron a uno de los fallecidos. Se tratan de Giovanni Molina Rosales, de 22 años, pescador de la zona. Eso es lo que me están diciendo a mí, también los cooperativistas de la zona, que uno es de los pescadores de la zona, ¿verdad? Eso también... ¿En el equipo de la cooperativa, señor? Según los que ya no dicen, sí, es miembro de la cooperativa, ¿verdad? Miembros de la cooperativa. Según el reporte de las autoridades, los otros cuerpos aún no han sido identificados. Los otros dos cuerpos no lo reconocen, no saben quiénes son, pero a uno de ellos sí. Entonces, eso es lo que tenemos en el momento. Hasta el mes de octubre se reporta un aumento en los homicidios en el departamento. Con edición de Carlos Cruz, informó para Canal 15, Moisés Paniagua.